¡Vamos! De tanto esperarte, de tanto decirte, que eras la mujer que yo adoraba, pero fueron falsas tus palabras, nunca me has querido, siempre me has mentido, y yo como un tonto te robaba. Si ya no me quieres, no puedo hacer nada, porque ya no, el amor que quería, no sigo rogándote, prefiero alejarme de ti, si no te conviene, tener mi cariño y ser dueña de mi, si somos diferentes. No sigo rogándote, prefiero alejarme de ti, adiós mi vida, que tenga suerte, que te consiga el hombre que adora y que sepa adorarte también. No sigo rogándote, prefiero alejarme de ti. Me bajó la canción por la mitad, Jorge, bueno, no se preocupe, me lo paga, me lo paga, me paga entonces el resto de la canción con otra muy exitosa. Otra, otra con mi bombillazón que salga ahí, un tono que salga, bueno, esta que dice así, esta que dice así. Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte, mi amor, por lo buena que tú has sido conmigo. Tú, me dedicaste sin temor, toda tu vida, tu valor, ahí está Dios de testigo. Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor, por comprender toda mi realidad, por aceptarme tal cual como soy. Son errores y virtud de gracia, por eso te doy, me siento amado, amado de verdad, yo creo que el hombre más feliz yo soy. Eres dueña, eres dueña de mi tiempo y de mi vida, eres todo lo que quiero en este mundo. Eres dueña, eres mi orgullo, eres mi orgullo, contigo aprendí a querer todo, 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 el amor, el abandono, todo, 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 todo. También logré comprobar que el amor no es plata ni oro, eres todo, 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 por eso es que yo te adoro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.